Pues esperando, la salida en la cuarta, ya demontó a su jinete el ejemplar, Sima Buller, rápidamente se fue a la punta, Mimi Quality, en el segundo lugar se le viene aconando Miss Derby afuera, Calibra Zatica, en el cuarto lugar Lady Eagle, después Sarko Diney, en el último va quedando el de Kamakistar, doblaron la primera curva, 1400 metros, adelante se fue Miss Derby, por medio cuerpo, en el segundo lugar está siempre Mimi Quality, en el tercer puesto viene avanzando, por la parte de adentro de Sarko Diney, Lady Eagle que era en el cuarto con Calibra Zatica, en el último está RK Markistar, 24-2 el primer cuarto de milla, falta 1100 metros para la meta, Miss Derby una cabeza, por la parte interior la sigue buscando Sarko Diney, en el tercero Lady Eagle, en el cuarto lugar va quedando por dentro Mimi Quality, 48-4, Miss Derby mantiene medio cuerpo, Sarko Diney no la suelta por la parte interior, en el tercero sigue Lady Eagle, en el cuarto lugar está Mimi Quality, cuando faltan 650, y sigue el enfraque, por la parte de afuera Miss Derby, adentro de Sarko Diney, sigue en el segundo lugar, en el tercero va quedando Lady Eagle, adelante se mantiene siempre, por un cuerpo Miss Derby Lady Eagle, sale a buscarla afuera, Sarko Diney en el tercero, 1-14-4, adelante está Miss Derby, por fuera Lady Eagle su enemiga, Sarko Diney en el tercero, entraron en la recta final, Miss Derby se defiende, Lady Eagle la busca por la parte de afuera, a 250, adelante Miss Derby, afuera Lady Eagle, la sigue buscando, Miss Derby mantiene un cuerpo, Lady Eagle está en el segundo, adelante está Miss Derby, Lady Eagle por la parte de afuera la busca, Miss Derby por delante, Lady Eagle buscándola, Miss Derby por delante, Lady Eagle la busca, acercándose a la meta, hasta la raya Miss Derby, sobre Lady Eagle, después Sarko Diney, Caligrafa Asiática, EDK Marquitaro, último Mimi Quality.